¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí apoyándome. En el día de hoy te traigo outfit con estampado de animal print. Ideas que nos enseñas a triunfar en el resultado. Esta prenda de estampado de animal print ha sido una opción súper perfecta para los días que queremos estar guapa, pero sencilla y a la vez sin mucho rollo. Este estampado de animal print rompe la monotomía y capta mucho la tensión. Esta moda de pantalones, de falda y de vestido tienen mucha originalidad y seguro que gusta casi a todas las mujeres. Este vídeo te enseña a combinarlo de distinta manera. Estos estampados se ven súper bien con camisetas, los pantalones, con camisetas básicas. Procura que sean de color blanco. Otra opción de combinar estos estampados de animal print es con prenda roja. También puedes agregar a estos estampados el color violeta. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, por favor te invito a que te suscribas, activa esa campanita, regalame este like y no te olvides de comentar ahí abajo. Bye.